Necesitamos unir al país, necesitamos unirnos todos los mexicanos para detener la masacre. De acuerdo, yo no soy ni chairo, ni fifí, ni conservador, yo soy mexicano. Cientos de personas y organizaciones civiles se reunieron esta mañana para llevar a cabo la denominada Marcha Anti-AMLO, que partió del Monumento a la Independencia con rumbo al Monumento a la Revolución, en el marco del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vengo por mí misma, vengo con mi familia, vengo con mis amigos y vengo porque me preocupan que las decisiones, las malas decisiones de apenas un año, están afectando a la calidad de gente de muchos mexicanos. El cero crecimiento económico, lo de las estancias infantiles, lo del aeropuerto, lo de Dos Bocas, ha habido una cosa por lo menos al mes, lo de la Guardia Nacional, las amenazas para los periodistas, para los empresarios, para el INE, para los economistas, son muchísimas cosas que están dejando pasar y son mala decisión tras mala decisión y eso tiene que cambiar. Además, vivimos todos los días en un país polarizado, todos los días el presidente saca mensajes de odio contra los que no pensamos como él y no se trata de eso. Los reclamos de quienes se manifestaron en contra del gobierno actual se centraron principalmente en la ineficiencia del Estado para resolver la crisis de violencia del país, la desaprobación al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el rechazo al sistema de salud, entre otras políticas aplicadas por la gestión del gobierno en turno. Este año ya se puede contar como el año más violento en la historia moderna de México y no se ve que haya una estrategia para cambiar, no hay una estrategia de seguridad, se quitó el Seguro Popular, se están cancelando todos los programas exitosos que tenían, no se ha aclarado con qué los va ahora a cubrir todas esas demandas, no hemos tenido avances, creo que estamos peor con Obrador. Se le eligió para gobernar, no para vengarse de los mexicanos y sobre todo a los más pobres, porque a los más pobres les ha quitado todo, les quitó guarderías, les quitó salud, les quitó educación, les quitó los comedores comunitarios, el Seguro Popular, la gente más pobre en la que debió, él decía que primero los pobres, ¿dónde están los pobres que están protegiendo? Como un ciudadano que quiere ejercer su derecho a voz y sobre todo exigir lo que se nos ha prometido y evidentemente ha fallado, en primer lugar, la seguridad, yo creo que la seguridad es un tema muy crítico en nuestro país, va en tasa creciente exponencial, los feminicidios, la violencia, los secuestros, los robos, los homicidios, tenemos que parar ya, es un tema de crisis real y tenemos que frenar y si no lo suena el presidente, pues la sociedad civil tiene que ejercer la voz y tiene que gritar. Va uno al aeropuerto y no es posible ir por ninguna parte, es un gentío, es insuficiente, es viejo, está cayéndose y a él se le ocurre, nada más por capricho, cancelar una obra que ya iba tan adelantada y de ahí en adelante todo lo que hemos visto diario en los periódicos que es en contra de toda la ciudadanía. Entre los asistentes más destacados estuvieron el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, el exsecretario de Gobernación, Santiago Cril Miranda, el senador Gustavo Madero y miembros de la familia LeBarón, quienes encabezaron esta marcha. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí a poner de nuestra parte lo que nos toca para detener la violencia y queremos unirnos todos en eso, todo lo que nos divide tiene que ser después. Yo celebro que tengan la fortaleza de protestar de la manera que sea y los invito a ver al enemigo real, el enemigo real son los que están asesinando a mujeres y niños y tenemos que trabajar juntos para ver cómo los vamos a detener. Yo creo que tenemos que trabajar juntos para encontrar la forma de detener la violencia, lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha funcionado y tenemos que buscar lo que sí nos funciona, pero de lo que estamos seguros es que dividirnos entre nosotros por otras cosas que no sea la defensa de la vida nunca nos va a hacer un país civilizado y libre. Tenemos que cambiarlo todos, ningún presidente puede resolver el problema de la violencia porque los sicarios viven entre nosotros, nosotros tenemos que verlos como si no fueran mexicanos porque no lo son. Con más violencia que nunca y con decrecimiento económico, ya en recesión no había un antecedente en donde México tuviera estos números en un arranque de sexenio, particularmente en economía y inseguridad. Por eso es que estamos aquí, sin distintos partidistas, sumándonos por México, porque queremos un mejor país para nuestros hijos. Es un despertar ciudadano, es un reencuentro de toda la gente que está preocupada y que quiere estar, sentirse, encontrarse y reconocerse en un momento que es como un despertar, un despertar ciudadano, decir, estamos preocupados y queremos encontrar un mejor camino para México, una alternativa, juntos, diversos, de distintos lugares pero que nos encontramos y nos respetamos y nos identificamos en estos momentos de preocupación por distintos motivos cada quien, pero con un solo propósito de buscar una mejor alternativa para México. Los manifestantes marcharon a lo largo de Paseo de la Reforma, hasta llegar al Monumento a la Revolución, donde se concentraron en un mítin encabezado por Julián y Adrián LeBarón. Perdonen, si no es mi interés mentarle la madre al presidente, ni las razones que este día nos tienen aventando. El día de hoy, vengo a gritar. Este es un grito desesperado que busca la respuesta a una pregunta. ¿Cómo podemos unirnos? ¡Antes de que nos maten a todos! ¡Por favor! La manifestación que logró reunir a miles de personas culminó con la entonación del himno nacional mexicano. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos!